Cuando más desalentado, pienso más en ti, Señor. Hay momentos que mi alma siente ya desfallecer. Pero luego, luego pienso, a tu lado yo estaré. Cuando más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor. Te da completa salud a mi ser si enfermo estás. Y si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma estará en presencia del Señor. Nada, nada de este mundo, de su amor me apartará. Ni las luchas, ni las pruebas. Cuántas cosas pasarán. Pero sé que Jesucristo de mí no se apartará. Cuando más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor. Me da completa salud a mi ser si enfermo estás. Y si es que ya llegó el momento de partir, sé que mi alma estará en presencia del Señor. Si este himno, esta canción le lleva bendición, denle like por favor. Dios le bendiga. Señor. Señor. No, no, no. No, no.